La única que está medio salidona es la que está allá lejos. Luis Enrique Guzmán llama salidona a Frida y le pide que se una a la familia. El hijo de Silvia Pinal optó por mantenerse alejado de los problemas que han surgido entre la rockera y su hija. Aseguró que él está esperando una reconciliación entre ambas. Pues mira ya lo que ellas decidan, yo ya no me quiero meter mucho, más bien creo que ya es una plática que tienen que tener ellas y arreglar las cosas. Luis Enrique Guzmán comentó que él no va a meterse en la situación, pues cree que es una plática que deben de tener ellas. Asimismo, aseguró que él no puede dar una información extra acerca de la presunta enfermedad del trastorno de la personalidad que padece Frida, asegurando que no es un doctor para poder diagnosticar dicho problema. Pues no, yo no soy médico, ya no, eso sí, y menos un psicoterapeuta, pero ya sabrá alguien que la trate o que la haya tratado si tiene eso. Así mismo habló sobre el estado de ánimo de su hermana, aseverando que ella puede salir de esta situación así como lo ha hecho con temas de su pasado, como lo han sido las adicciones, otros problemas familiares y el reciente robo que sufrió la cantante en su casa, detallando que se tiene al sospechoso principal, pero este aún no ha sido atrapado por las autoridades correspondientes. Pues bueno, Alejandra venció el cáncer y ha vencido lo del plástico y la verdad es que pues ella es una mujer muy fuerte, siempre tiene una capacidad muy grande para levantarse y para salir adelante. Aseguró que su familia es unida, la única que no está formando parte de esto es Frida, ya que es la única que ha mantenido una gran distancia entre ellos. La única que está medio salidona es la que está allá lejos, pero aquí nos mantenemos bastante unidos, como una familia se lleva, tenemos muy buenas reuniones los días festivos y la pasamos muy bien los cumpleaños de todos, entonces nada más es cosa de que se nos una la de allá. Por último compartió la nueva etapa en la que está viviendo, pues próximamente se convertirá en padre, trayendo al primer varón a la dinastía Pinal. Yo he subido más de peso que la mamá, el que ha engordado soy yo. ¿De los nervios o de la ansiedad? Pues sí, al principio sí me daban ascos y cosas, pero ahora ya estamos tranquilos. Ya lo estamos esperando en los 20 de septiembre más o menos, del 18 más o menos al 24 de septiembre ya va a estar naciendo.